Nos acompaña desde Nueva York la abogada Mercedes Cano. Vamos con la pregunta que nos llega hoy por redes sociales. Tengo un hijo de 25 años que vive en El Salvador y otro de 13 años que es ciudadano de Estados Unidos. El primero cruzó la frontera de forma ilegal y lo deportaron. ¿Puede su hermano estadounidense pedirlo de manera legal? Los ciudadanos americanos pueden pedir a sus hermanos, a todos sus hermanos, pero tienen que tener 21 años de edad. El problema en estas peticiones es que se demoran un largo tiempo. Hay un tiempo de espera de 10 a 15 años. Pero cuando el chico cumpla los 21 años, el ciudadano americano definitivamente que puede pedir a sus hermanos que están en otros países. Mucha suerte.